Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Anai Blue y esto es HistoryTuber. Hoy con un nuevo video de novedades de cómics y mangas. Me tomo un ratito para anticiparles las salidas que se vienen para este viernes 8 de octubre. Así tienen un repaso, tienen un vistazo e incluso si quieren participar de las preventas, hasta están a tiempo y les sale mucho más barato. Así que bueno, quédense ahí. Seguimos. Empezamos con las novedades de la editorial OVNI Press. Y lo primero que tenemos es el volumen número 6 de Sandman, Fábulas y Reflejos. Esta serie increíble y fabulosa de Neil Gaiman. Que recuerden, ya hay una reseña en el canal del volumen número 1. Y además en ese video les cuento todo lo que necesitan saber sobre la biblioteca Sandman, sobre esta colección. Además, además en las redes sociales de OVNI pueden encontrar en el canal de YouTube y en sus redes una reseña del tomo número 1 y del tomo número 2 realizada por mí, si la quieren ver. Y por supuesto en las transmisiones en vivo que estuve haciendo en el canal pueden encontrarme hablando también de los volúmenes que fueron saliendo. Es cuestión de buscar. Lo siguiente que tenemos es Superman, la muerte de Superman. Dentro, en este caso, de la línea esenciales DC. Sí, recordemos que esto ya salió en la colección Superman, ahora lo vamos a tener de manera independiente. Así que si te lo perdiste, ahora lo puedes conseguir. Pero recuerda también que está la colección Superman, que tiene la muerte de Superman, el regreso de Superman, el reinado de los supermanes, que son historias súper, súper interesantes también. Ahora sí, pasamos entonces a las novedades de la editorial IBEA, que nos traen nuevas licencias este viernes. Lo primero que tenemos es Doro e Doro, el volumen número 1 de Ku Hayashida, que van a ser 12 tomos en total, en formato A5, 400 páginas aproximadamente cada uno. Y vamos a tener una historia en donde vamos a ver una ciudad que es asediada, que es atacada constantemente por hechiceros, por magos, que torturan a la gente, atacan a la gente. Y nuestro protagonista, Caimán, es un hombre que ha sido hechizado, ha sido embrujado, y su cabeza se ha convertido en la cabeza de un cocodrilo. Y él tiene que tratar de descubrir quién fue, encontrar a aquel hechicero que lo embrujó. El problema es que no tiene memoria, no lo recuerda. Lo siguiente que vamos a tener también es Inuyasha, de Rumiko Takahashi. Y se suma, recuerden que también Ibrea está publicando Ranma y Medio de Rumiko Takahashi, que ya hay una reseña en el canal, que la pueden ver si quieren. Y en este caso la edición es bastante parecida, porque vamos a tener un V6 con 400 páginas aproximadamente también, pero en este caso tenemos Hot Stamping en el título. Vamos a ver la historia de una joven que viaja en el tiempo hacia el pasado y se encuentra con que tiene que defender una perla poderosa de diferentes criaturas demoníacas, entre las que están Inuyasha. Bien, va a tener una frecuencia de salida bimestral y les recuerdo van a ser 30 tomos en total. Esto ya está anotado para comprar, está en mi lista de compras. Lo siguiente que tenemos es Gun Last Order Battle Angel Alita, el volumen número 2. Recordemos que esta es la secuela de Gun Battle Angel Alita. Y que les cuento, les recuerdo que está reseñado el primer tomo de Gun dentro del canal, si lo quieren ver y quieren enterarse quizás un poquito más. Lo siguiente, Hunter x Hunter, volumen número 11. También hay reseña del volumen número 1 en el canal. Aono Flak, volumen número 6. Y My Hero Academy, volumen número 30. Ahora sí, pasamos entonces a las novedades de Panini Manga. Que nos van a traer este viernes, Blooming to You, volumen número 4. Esta serie que es un Yuri. En donde vamos a ver a dos estudiantes de secundaria, una de secundaria baja, un poco más chica y una más grande, que empiezan a despertarse ahí algunos sentimientos. Esta serie la estoy siguiendo, les mostré algunos de los tomos en el último video de compras. Se viene un video de compras ahora nuevo, en donde les voy a mostrar los siguientes. Y se va aprofundizando un poco más en la biografía de los personajes. Lo siguiente que tenemos es Dr. Storm, volumen número 10. Fire Force, volumen número 9. Shujutsu Kaizen, volumen número 12. Naruto, volumen 26. Y hasta ahí, fueron poquitas las novedades. Así que el último, Naruto, volumen 26. Que recuerden también, ahora que lo veo, que hay una reseña del volumen número 1 de Naruto en el canal. Si quieren enterarse un poco de la historia, si quieren ver el arte, si quieren ver la edición, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube. Entonces, les agradezco mucho por haber visto este video. Recuerden que estas novedades van a estar disponibles a partir del viernes en todas las comiquerías. Pueden conseguirlas en sus comiquerías amigas. Pero yo, como siempre, les recomiendo Meridiana Comics, que es una comiquería que tiene un sistema de preventas que hace que tengas ahí algún descuentito. Y además, extras que son exclusivos de la comiquería. Bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerden dejar un gran like. Recuerden suscribirse, que es totalmente gratuito. Tocar la campanita para que les avise que estoy subiendo videos. Y también pueden dejarme en los comentarios qué serie están siguiendo, cuáles van a comprar, van a comenzar alguna colección nueva. Todo eso lo pueden dejar acá abajo. Nos estamos viendo muy muy pronto. Muchas gracias por ver. Saludos.